Música En compañía de diferentes autoridades ambientales y administrativas de orden local y nacional, se dio a conocer la declaratoria de Lume Dalitaires como la primera área protegida de recreación urbana de Itagüí. Para Itagüí de verdad que es un logro muy importante y es la oportunidad para iniciar agradeciendo a todos los actores que hicieron posible que este sueño hoy sea entonces un gran regalo para toda la ciudad. Nosotros saber que tenemos entonces la declaratoria de este humedal, que está protegido ya por unas normas que van entonces a permitir que para el futuro debamos conservar esta zona, que acompañado de la educación ambiental, acompañado de todo el cariño y el compromiso de la sociedad civil, de la administración, de todos los actores, logremos que este pulmón verde se logre consolidar para el tiempo en nuestra ciudad. Música Esto es un verdadero ejercicio de conservación de la biodiversidad y la invitación es a que cuando las familias y los ciudadanos y las personas, los seres humanos vengan a visitarlo, pues que no dejen el desastre y la tragedia acá, sino que lo disfruten, lo apropien y obviamente lo sigan conservando. Música Esta decisión blinda ambientalmente al humedal de Taires, pues a futuro ninguna modificación del plan de ordenamiento territorial o cambio de administración, podrá alterar este espacio. Música Seguimos avanzando en la protección del medio ambiente. Música Música